Bueno, la prioridad de trabajo este año está basada principalmente en los dos programas fundamentales que tenemos en la provincia con financiamiento provincial, que son el pavimento sobre empedrado en diferentes localidades del interior y en el programa de puentes, que ya vamos por el programa de 200 puentes. ¿Cuántos puentes se han hecho, 200, y cuánto prevén en total? En realidad, nosotros hoy llevamos ya contratados 170 puentes y vamos a concretar la ejecución de 200 puentes para diciembre de este año. ¿En inversión eso cuánto significa? En inversión, es una inversión muy importante que está haciendo la provincia. Yo creo que estaríamos rondando prácticamente los 500 millones de pesos para este año en estas grandes obras que se están ejecutando. ¿Hay alguna localidad que necesite con más urgencia que otra el tema del puente? Hay muchas localidades y diferentes prioridades, ¿no es cierto? Hay localidades que ya hicimos más de seis puentes y todavía siguen con prioridades por la necesidad de comunicación y conectividad en los diferentes sectores. O sea, es imposible a veces tener una línea muy teórica para priorizar las cosas. Pero estamos trabajando con cada uno de los intendentes para tratar de darle la solución que ellos pretenden. Las cruzadas particularmente, bueno, se están trabajando en muchas avenidas. ¿Cuántas avenidas prevén completar en trabajo y en inversión? También, ¿cuánto significará? Bueno, dentro de ese importe que yo le dije es lo que está todas estas tareas que estamos ejecutando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos inversiones tanto en saneamiento como en la ejecución del pavimento, como también en la ejecución de la iluminación, que es fundamental para la seguridad en las avenidas donde estamos trabajando. Gracias.